En otras noticias, el ex legislador panista Mauricio Duc falleció en su vivienda, esto en Córdoba. Se habla de un presunto suicidio. Durante la tarde de este viernes, se dio a conocer la noticia del presunto suicidio del ex legislador panista Mauricio Duc Núñez, quien al encontrarse en su domicilio, en el fraccionamiento del campestre de Córdoba, trascendieron dos versiones. Una que se disparó y otra que al encontrarse limpiando su pistola, se le escapó un disparo. Sin embargo, de esto no se ha confirmado cuál es la versión oficial. En la casa marcada con el número 2842 del campestre, arribaron los servicios periciales y la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Córdoba y de Seguridad Pública del Estado. Mauricio Duc fue diputado local en el año 2004 y diputado federal en el 2006. Además, fue oficial mayor del Ayuntamiento de Córdoba. Actualmente se dedicaba a sus empresas en el ramo de publicidad e inmobiliario. La Fiscalía Regional Zona Centro en Córdoba tomó conocimiento del deceso. Carlos Da Silva, Noticieros Televisa.